No sé, es re tonto seguro, es referencia re estúpida, no pienso... Voy a ignorar que dijiste eso por tanto. No dijiste nada, ya no sé que lo dijiste. No dijiste nada, reiki. No, no, no dijiste nada, deja buen vas. No estás buen vas, exactamente. ¡Uhh, sentado fan de Verazate Games! No... ¿Qué? ¡Dices fan de Verazate Games el chabón! Ah, sí, yo lo había visto. What? Es un voto de perfiles Andrés. Yo lo había visto pero no dije nada porque es obvio que eres fan de Verazate Games. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Te fuiste paseado fan de Verazate Games! ¡Toma! Ya Andrés, está todo bien, pero somos tan exclusivos que no podemos permitir que alguien salga todo el rato en nuestra partida. Así que vamos a tener que kickear, que vamos a tener que bastiñar. ¡Faciadísimo! Mirá, yo te puedo decir algo que quiera de Counter Strike, pero... Labo. 1 2 1 2 2 0 1 4 3